Queridos amigos, queridos hermanos, qué gusto que estemos nuevamente acá para compartir otro episodio de Orgullosamente Católico. Es el cuarto episodio ya. Hemos visto razones para sentirnos orgullosos de ser católicos. Hemos visto el fundamento bíblico de los sacramentos. Vimos en el episodio 3 también el fundamento a través de la historia, a través de la Biblia y de la sucesión apostólica, el fundamento de la Iglesia. Y hoy me quiero concentrar en otro tema muy polémico, a su vez muy interesante, y es Nuestra Madre, la Virgen María. Y el tema de hoy, el episodio de hoy, quiero titularlo así. Cinco razones para venerar a Nuestra Madre, la Virgen María. ¿Qué es venerar? Venerar es rendir respeto a algo o a alguien. Es mentira cuando acusan a los católicos de que adoramos a María. No adoramos a María. La veneramos. Y esto es algo que tenemos que repetir una y otra vez. Paciencia. La veneramos, no la adoramos, porque la adoración solo es a Dios. Y si alguien adorara a María o a otro, o a otra figura o a otro Dios, estaría cometiendo idolatría. Y eso no está en la doctrina católica. No se quede usted con lo que escucha. Profundice, vaya a la doctrina, vaya al catecismo de la Iglesia Católica, a los concilios y vea si hay en algún momento en donde diga, hay que adorar a María. No, no. Es veneración. Y venerar es darle respeto a algo o a alguien. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los símbolos patrios. Una bandera. Se venera una bandera. Se le da respeto. ¿Por qué? Son símbolos sagrados. Por ejemplo, si usted ve que alguien está quemando la bandera de Estados Unidos, usted no dice, ah, es simplemente un pedazo de tela. No, es la bandera que representa a un país. Y por lo tanto, cuando yo la trato mal, estoy ultrajando algo sagrado. Y cuando yo lo trato bien, estoy honrando, venerando ese símbolo patrio. Eso es venerar. Rendirle honor, rendirle respeto a algo o a alguien. Esa es María para nosotros. Alguien a quien respetamos y honramos. Y hoy, a la luz de la Escritura, quiero darte cinco razones, cinco fundamentos bíblicos de por qué los católicos orgullosamente veneramos a nuestra Madre, la Virgen María. Primer fundamento bíblico es el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27, dice así. Jesús, viendo a su madre y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Este texto, pudiéramos decirlo, el deseo de un moribundo. Yo creo que a nivel civil, a nivel meramente ciudadano, cuando un moribundo deja un testamento, este testamento es muy sagrado. Cuando un padre de familia o una madre de familia deja escrito, así se hará, quiero que esto se lo den a tal hijo, el testamento es algo sagrado, incluso protegido por la ley. Un abogado puede apelar ante un tribunal cuando no se cumple un testamento, porque el deseo de un moribundo es sagrado. Pues bien, pudiéramos decir, el testamento de Jesús lo encontramos en las así conocidas como las siete palabras de Jesús. Las siete palabras que Jesús pronunció cuando estaba en la cruz. Esas palabras, de hecho, las meditamos en Semana Santa, las siete palabras. Normalmente las meditamos el Viernes Santo, a las tres de la tarde, o antes o después. En fin, estas siete palabras son como el testamento de Jesús. Y una de esas siete palabras es la que acabamos de leer. San Juan, capítulo 19, versículo 26, 27. El deseo de un moribundo o el testamento de Jesús. Una de las cosas más sagradas, repito, que existen es el deseo de un moribundo. Es el deseo que se debe cumplir tal como lo pidió la persona que estaba a punto de fallecer. Pues bien, uno de los últimos deseos de Jesús fue, Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan representa a todos los cristianos católicos. Representa a aquellos que siguen al Maestro. Aquellos que siguen a Cristo. Y por lo tanto, es un deseo de Jesús que también recibamos a nuestra madre en nuestra casa. Es un deseo de Jesús. Es el testamento de Jesús. Dicho regalo se lo dejó al discípulo amado. Eres tú, quieres ser tú un discípulo amado de Jesús. Recibe a María. Ahí tienes a tu madre. Esto nos hace concluir que el verdadero discípulo es aquel que recibe a María en su casa. Así como Jesús lo deseó. ¿Qué otros argumentos, qué otros fundamentos se les ocurren a ustedes? ¿Qué otros fundamentos bíblicos tenemos para venerar, para recibir a María como nuestra madre? Déjenos en los comentarios. Estaré muy pendiente de ellos. Segundo fundamento bíblico del por qué los católicos veneramos a María. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 28. Este, pudiéramos ponerle el título, el saludo del ángel. Del ángel pongámoslo entre comillas porque ya voy a explicar a qué se debe. Dice así, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 28. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Estas palabras las dice el ángel Gabriel, pero recordemos que un ángel es un mensajero. De hecho, en griego se dice ángelos. De allí viene también la palabra evangelio, evangelion, que significa buena nueva o mensaje. Entonces, estas palabras que le dice el ángel está transmitiendo las palabras de un emisor, en este caso Dios, que le dirige a un receptor, en este caso María. Alégrate María, llena eres de gracia, llena eres de gracia. El primero que lo dijo fue Dios, porque recordemos, repito, el ángel es un simple mensajero. Por lo tanto, es un saludo de Dios, es un elogio de Dios. No es un elogio del ángel, es un elogio de Dios, porque Dios es un simple mensajero. Perdón, porque el ángel es un simple mensajero. Es decir, que el primero que la bendijo, el primero que la alabó, el primero que recitó, pudiéramos decir, el ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, fue el mismo Dios. Le dijo, llena eres de gracia. Segundo fundamento bíblico del por qué veneramos a María. Tercero, Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas capítulo 1, versículo 41. El saludo de María. Dice así, Lucas capítulo 1, versículo 41. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Repito, sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Isabel es la esposa de Zacarías, ambos padres de Juan el Bautista. El hijo al que se refiere esta cita bíblica, el que saltó de gozo en el seno, es Juan el Bautista. Es muy importante mencionar una profecía que se había hecho de Juan el Bautista. De él se había anunciado, uno, que iba a ser grande. Dos, que iba a anunciar al Mesías. Será grande, anunciará al Mesías. Y tercero, se había dicho que estaría lleno del Espíritu Santo. Eso se había dicho de Juan el Bautista. Pues bien, resulta que este quedar lleno del Espíritu Santo, ¿en qué momento sucede? Se da cuando María saluda a Isabel. Repito el texto. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y por consecuencia, este niño que llevaba en su vientre Juan el Bautista. Es decir, y esto es fuerte de decirlo, pero así es. La promesa o la profecía de que Juan iba a quedar lleno del Espíritu Santo se cumple cuando María saluda a su prima Isabel. Dice el versículo, el niño saltó de gozo en su seno y Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Es decir, que la presencia de María y su saludo les llevan el Espíritu Santo a Isabel y Juan el Bautista. Dicho sea de paso, casi lo mismo que sucede en Pentecostés. Ahí estaba María perseverando con los discípulos en oración y ahí reciben el Espíritu Santo. Pues aquí está el primer Pentecostés. El saludo de María a Isabel hace que Isabel quede llena del Espíritu Santo. Tercer razón por la cual veneramos a María. Cuarto fundamento bíblico del por qué veneramos a María. Lucas 1, 42. El Ave María. El Rosario es lo más bíblico que existe. Y ojalá tengamos oportunidad de un episodio dedicarle a descubrir los fundamentos bíblicos de cada una de las oraciones que hacemos en el Santo Rosario. El Santo Rosario es de lo más bíblico que existe. Lo veremos muy pronto. Lucas 1, 42. Y exclamando con gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Si allá veíamos que Dios saluda a María llena eres de gracia, que es la primera parte del Ave María, aquí está la segunda parte. Bendita eres entre todas las mujeres. Aquí tenemos el Ave María. ¿A qué te suena esto? Precisamente al Santo Rosario. Es el Ave María. La primera que rezó el Santo Rosario fue entonces Isabel. Y fue precisamente, ya hemos visto en el fundamento anterior, que fue el Espíritu Santo la que llenó a Isabel cuando recibe el saludo. Y esta fue la que le lleva, el Espíritu Santo es la que le lleva a Isabel entonces a alabar a María. Fue el Espíritu Santo quien le impulsó a bendecir a María. Muy bien podemos afirmar entonces lo siguiente. Quien ataca a María, está en cierto sentido atacando el Espíritu Santo. Porque la primera que le alaba, le dice, bendita tú entre las mujeres es Isabel. E Isabel lo hizo movida por el Espíritu Santo. Otro detalle interesante es que la primera alabanza, si ustedes se fijan, la primera alabanza de este versículo que hemos leído, Lucas 1.42, la primera alabanza es a María, bendita tú entre las mujeres. Y después, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Si el fruto es bendito, también quien contiene ese fruto es bendito por consecuencia. Porque algo indigno no puede traer algo digno, algo sucio no puede traer algo limpio. Y por eso también esto nos lleva a afirmar el dogma de la Inmaculada Concepción. Pues la primera en decirle a María, bendita tú entre las mujeres, fue Isabel. Y repito, quien ataca a María, está atacando a esa primera alabanza que hizo Isabel, movida por el Espíritu Santo. Es algo muy grave, y hay que decirlo. Quinto fundamento bíblico del por qué veneramos a María. Lucas 1.48. Dice así, Lucas 1.48. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora me llamarán beata todas las generaciones. Me llamarán bienaventurada, dice otras versiones, todas las generaciones. A este cántico se le conoce como el cántico del Magnificat, por sus primeras palabras en latín. El Magnificat es uno de los cánticos más famosos. Cuando lo hace María, María lo hace después del encuentro que tiene con su prima Isabel. Aquí en el Magnificat encontramos como la biografía de María, su identidad. Y una de las palabras claves en el Magnificat es la profecía que María hace de sí misma. Dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es decir, cumplir con la palabra de Dios es llamar bienaventurada a la Virgen María. Es una de las profecías claras. En Lucas 1.48. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Una de las profecías en la Sagrada Escritura. Llamar bienaventurada, llamar, venerar entonces a María es cumplir con la palabra de Dios. Es decir, por lo dicho anteriormente, no tengamos miedo de alabar a María. No tengamos miedo de rezar el rosario, de venerarla. Pues el primero que la alabó fue Dios. Después lo hizo Isabel. Y después muchos otros cumpliendo esta profecía. Me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. María fue uno de los regalos más queridos y especiales de parte de Jesús. Uno de sus últimos deseos que nos confió. Como diría el Papa Francisco, los cristianos católicos no estamos huérfanos. Tenemos a una madre y a una madre que nos ama. Y como buenos hijos no debemos dejar de venerarla, de alabarla. No es quitarle espacio a Dios. Porque a Dios le adoramos. A María le veneramos. Lo que hará María es reconducirnos a su Hijo Jesús. Hagan lo que Él les diga. Concluyo recordando aquel pasaje en donde el primero que tuvo miedo para recibir a María en su casa fue José. Cuando estaba desposada María con José y resulta que salió embarazada María, pues José naturalmente tenía miedo de recibirla en su casa. ¿Y qué sucede ahí? Eso lo encontramos en Mateo. ¿Qué sucede ahí? Un ángel se le aparece en sueños a José y le dice, José, no temas, recibir a María en tu casa. Porque lo que ella va a concebir es por obra y gracia del Espíritu Santo. Concluyamos entonces con esa cita bíblica de Mateo. No tengas miedo a recibir a María en tu casa. No tengas miedo a alabarla. No tengas miedo a venerarla. No tengas miedo a decir, es mi madre. No tengas miedo a decir, soy su Hijo. Porque venerarla es cumplir la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero sus comentarios y les espero en los próximos episodios. No olviden suscribirse a nuestras redes, CDA, Canal Digital Arquidiocesano, y también las redes de este servidor que ya las conocen, Padre Sam. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias.